En la calle 3, Mariposa Masculina. Gabriel Ramón del Real Canoel 4 y 5 son la hora, a ver Está Miguel, eh Sí También nos abordamos a las siguientes La hora de personas en cámara de promoción Carmen Valbuena, Blanca Pagán, Mayra Ibarondo, Carmen Enrico, Laura Rodríguez y Elisa Sánchez ¡Gracias! ¡Gracias!